¡Suscríbete al canal! Terminan sacando en la intermedia Jesús el Cacao Valdés Para que tengamos el segundo out luego Del segunda a primera Termina por completar el out inicial Sin embargo, al final de cuentas parece que la va a pedir el equipo del Águila ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada la que hace el Cides Escobar y ahí van!